Hola, ¿qué tal? Hugo, Javier, Hugox, Chugox. Me acabo de suscribir a tu canal. ¿Cómo se dice? ¿Suscribir o suscribir? Me quedé corto. Bueno, en fin. Me acabo de suscribir, vamos a decirlo, vamos a decir suscribir, suscribir, ok. Me acabo de suscribir a tu canal, este, Hugo. Yo no te conocía, no sabía, este, no sabía quién eras, nunca en mi vida, este, había recibido un feed de tu canal, este, completamente perdido. No escucho, no veo muchos, este, videos que vengan de, 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 del Perú, en realidad, es un poco lo que, lo que, lo que conozco, este, de, de, de YouTubers, este, peruanos. Por ahí conozco el mapa de Sebas, pero no he visto mucho tampoco. Uno o dos videos. Este, Hugo, veo que, que vienes de un litigio, este, judicial, este, te, te hablo primero porque yo también soy YouTuber, tengo muy poquitos followers, pero tengo lo suficiente como para, este, llamarme YouTuber. Este, te hablo porque yo también he, he, he pasado por juicios, este, de los que por supuesto no puedo hablar, este, tengo, tengo settlements, este, firmados, no puedo dar cuenta, por supuesto. También he tenido que esperar una sentencia, este, yo sé dónde has estado, yo sé de lo que vienes, este, pelea la, loco, yo pienso que la puedes pelear, no sé cuántos serán 10.000 soles, este, no tengo la menor idea, no sé, 2.500 dólares, 3.000 dólares, yo no sé cuántos te afectarán, este, 2.500, 3.000 dólares. Si fueran 3.000 dólares, este, déjalo ahí, loco, ya está, olvídate. Este, hablas de una, de una, este, de un expediente penal, de un antecedente penal que te quedaría, si ese es, si ese es el tema, entonces sí pelea, ¿no? Porque no, eso no es bueno, nunca es bueno. Trata de sacarte esa tortuga de encima, obviamente, este, es importante que la pelees. ¿Cómo la peleas, este, Hugo? No solamente con la documentación, obviamente, ¿no? Y con, y con criterios y, y, este, exposiciones muy, muy, este, muy bien definidas y, 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 y que vayan directamente al, al grano, ¿no? Al grano en términos de derrotar al, al enemigo. Este, este señor es tu enemigo, este señor es tu enemigo, lo tienes que derrotar, ¿ok? Este, no, no tanto por el tema del dinero, yo pienso que el tema del dinero lo tendrías que, lo tendrías que pasar por alto. El tema de la, del, del antecedente penal, por supuesto, ¿no? Este, ¿cómo lo derrotas? Recuerda cuando recién comenzabas, recuerda cuando, cuando todo lo que tenías era un sueño, cuando no tenías, no tenías nada, no tenías ni siquiera diez mil followers. Recuerda cuando, cuando, cuando empezabas a soñar, cuando por ahí ni siquiera tenías los recursos. Cuando no conocías mucho de, de, de Erickson. Recuerda esos momentos, recuerda cuando, cuando nadie te conocía, cuando, cuando tu nombre era una arenita más ahí en el mar, ¿no? Podemos hablar de mar, tenemos el, el mar del Pacífico. Recuérdalo este, Hugo. Recuerda cuando todo recién comenzaba. Y empieza a luchar a partir de ahí. No te olvides de ese momento, loco. Cuando todo recién comenzaba. Cuando no tenías nada. Esto te debe dar una guita. Yo, yo soy youtuber. Yo, 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 si yo hago una guita con cinco, cinco mil followers. Tú te tienes que hacer una guita. Yo estoy seguro que te haces una guita. Y es bueno, es bueno porque te lo mereces. Te lo mereces porque, porque tú has recorrido solito, 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 solito. Me hace recordar el partido Paraguay-Perú en Asunción, el 4-1 que le metimos a Paraguay. Me hace recordar ese partido. Cómo lo sacamos desde atrás. Perdíamos 1-0. Hugo, la vas a tener que, Hugo Javier, la vas a tener que pelear. Sobre todo por el tema de los antecedentes penales. Esa es la razón. Olvídate de la guita. La guita, así como viene, se va. No importa. Ese es un tema casi irrelevante. Para ti, para ti, para ti. No para otras personas que sí la necesitan, ¿ok? Ahora bien, ¿qué me trae acá? ¿Qué me trae acá? El video que yo recibí fue un video a propósito del racismo en el Perú. Yo puedo hablar de este tema porque a mí se me ha consignado de racista desde el Perú. Este, a propósito de un video, un viral video que tuve en diciembre, la segunda semana de diciembre del año 2019. Yo tuve un viral video muy fuerte, muy fuerte, este, donde yo comparaba las economías de dos países, en este caso la Argentina y el Perú. Y en algún momento di cuenta de su composición, su composición, la composición étnica de cada país. Y lamentablemente el... Mi audiencia peruana... Mi audiencia peruana me acusó, se agarró de esa descripción y me acusaron de racista cuando ese no era el meollo del asunto, el mensaje de mi video. Nada tenía que ver con ese tópico. Y fui acusado de racista. El video tuvo más de... Tiene más de 5.000, porque está colgado, más de 5.000 comentarios. Pero todos eran espantosos, era una cosa horrorosa. Lo tuve que cerrar y liquidé un viral video. Lo liquidé completamente. Este... Y está bien, lo hice porque... Lo hice porque no, no. No era la razón por la que lancé el video. Se me ha acusado de racista y... Y a propósito de tu video, primero quiero pasar a describir cómo tú has descrito el racismo en el Perú. Este... Has descrito, te lo voy a desglosar más o menos, ¿no? Las diferencias y circunstancias en las que acontece el racismo. Este... Cómo se da, no solamente por una cuestión étnica, sino por una cuestión cultural. Adoptar este... Diferentes este... Fraseologías, diferentes formas de expresarse. Este... Incluso los acentos. Este... De un acento andino, pasar a un acento más capitalino, más metropolitano, si se quiere. Este... Muy interesante el acento de provincia. Este... Una vez que llega a Lima, sufre ese contraste. Este... Este... Y hay que ir asimilando un nuevo acento, de repente, para poder incorporarse y para poder participar, ¿no? Y cómo se da el racismo en términos, este... De rasgos. Este... Hubo... Hubo, Javier... Primero, este... Es que... Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo y se me discute por... Por... Por consignar al Perú como un país indígena. Se me... Se me discute. El Perú es un país indígena, este... Hubo, Javier. Así como México, como Guatemala y como Bolivia. No tanto Ecuador. Ecuador no pasaría a ser un país indígena. Porque tiene una altísima población morena. Ecuatorianos, eh... Ecuatorianos, africanos, africanos, ecuatorianos. Este... De modo que ya no sería tanto un país indígena. Nosotros sí, somos un país indígena. Sí, hay mestizaje. Sobre todo hay un... Hay una gran afluencia, este... Asiática, ¿no? Este... Que ha hecho que el Perú sea un crisol de razas. Y que sea... Y que lo convierte en un maravilloso país con... Con... Con una diversidad cultural y con... Y con ese entusiasmo de querer salir adelante desde diferentes esquinas y de diferentes ofertas. Y... Y hace que el Perú... Tenga ese espíritu variopinto. Este... Eh... Y tú lo dices claramente, ¿no? Nos enorgullecemos de... De haber sido imperio. Yo lo menciono mucho en mis videos. Pero ya no cuando se trata de dar cuenta del cholito, ¿no? Del cholito. Y te estoy hablando desde la vereda de enfrente. A mí me tocó vivir todo este mundo, los años que viví en el Perú, desde la vereda de enfrente. Es cierto. Y... Y... Y me puedo haber acusado de racista en algún momento. Este... Es que el ser humano es un sujeto complicado. Este... Uy, Javier. No... No somos los santitos que pensamos que somos, ¿ok? Me tocó... Te cuento esta experiencia porque me tocó trabajar en South Miami. Miren, dos clínicas psiquiátricas. Yo soy psicólogo. Este... Por 11 años. Y con una población de empleados. Empleados de la clínica. El 85% afroamericanos. Morenos. Negros. Y para mi sorpresa, los morenos, los negros, son más racistas que los mismos coqueijan. Los blancos americanos. Los gringos. Del Midwest. El negro, cuando busca a una novia, prefiere que sea coqueijan, que sea gringa, que sea blanca. Este... Y después, si tiene que elegir dentro de su propia comunidad afroamericana, elige una que tenga la piel más clarita. Este... O que tenga los rasgos, este... Más, este... Más coqueijan. Más arios. Más blancos. Este... Con la nariz más, este... Refinadita y cosas por el estilo. Este... Incluso se hacen operaciones a la nariz. Este... Eh... Anyway, anyway, anyway. Yo eso lo he visto un poco de soslayo. No he querido verlo de frente. Este... No le he prestado mucha atención. Pero lo que te quiero decir, Hugo Javier, es que esto sucede en todas las etnias, en todos los países, en todas las culturas. Este... Pero tú has descrito muy bien lo que es el racismo en el Perú. Y lo has descrito desde diferentes segmentos. Lo cual me parece... Muy interesante. Incluso has dado cuenta de apellidos. Este... Y... De apellidos. Y, este... Y del idioma quechua. Cosa muy interesante, ¿no? Este... Eh... Cuyo vínculo he tenido, que he tenido. Alguna vez estuve en el Perú. Tuve que ir a predicar la palabra. A asentamientos humanos. Este... Y la comunidad, este... Hablaban quechua. Y leían la Biblia en quechua, loco. Una cosa increíble. A mí me pareció una cosa increíble. Leían la Biblia en quechua. Escuchaban mi mensaje en castellano. Pero leían la Biblia en quechua. Una cosa increíble. Y yo decía, pero ¿cómo pueden... ¿Cómo lo que dice en esa Biblia puede ser lo mismo que lo que yo estoy diciendo? Este Hugo Javier. ¿Me dejo entender? Entonces, este... Pero a mí se me acusa de racista. A mí se me acusa de racista. Cuando te ven de la vereda de enfrente, siempre te van a acusar de racista. ¿Ok? Cuando declaras que México, Guatemala, Perú y Bolivia son países indígenas, siempre vas a ser acusado de racista. Y está bien. Está bien. ¿Para qué discutirlo? Dios no se puede haber equivocado, este... Hugo Javier. ¿Ok? La raza negra tiene su valor en sí misma. Porque Dios la creó. ¿Ok? La raza negra es bella en sí misma. La raza indígena es bella en sí misma. La raza blanca tiene lo suyo también. La raza asiática tiene... Dios le dio a cada uno unos talentos, unas capacidades diferentes. Dios quiso que este sea un mundo diverso. Por eso creó tanta diversidad. Y quiso que nosotros, los seres humanos, fuéramos diversos. A cada uno le dio un propósito en su vida. Un propósito en su vida. Y entonces el racismo queda de lado. Porque... Porque cómo yo puedo ser racista con respecto a una tercera persona si esa tercera persona ha sido creada por Dios. Para que sepas, este... Hugo Javier. La Biblia comienza de la siguiente manera. En el principio. En el principio. Y Dios crearía el mundo en siete días. Dios no se pudo haber equivocado. Dios no se equivocó cuando creó a los esquimales. Ahí en Norteamérica. No se equivocó cuando creó a los morenos en el África. No se equivocó cuando creó a los orientales en el Asia. No se equivocó cuando creó a los indígenas en el Imperio Azteca, en el Imperio Maya, en Centroamérica, en el Imperio Incaico, en Sudamérica. No se pudo haber equivocado. No se pudo haber equivocado. Todos tenemos algo que aportar a la comunidad. Así sea sueco, así sea finlandés, noruego. Tienes un rol en la comunidad. Tienes algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Una niña que está vendiendo caramelos con una pollerita andina junto a su madre, también con una pollerita andina junto a la Catedral de Lima, tiene algo que aportar. Porque Dios le dio un propósito en su vida. Ahora bien, claro, todo se complica cuando ese propósito no encuentra una oportunidad. Y ahí es donde comienzan los problemas en el Perú. Cuando no existen oportunidades para todos. Siendo el racismo una de las razones. El racismo nunca se ha querido reconocer. Fue una de las grandes razones del surgimiento del terrorismo en el Perú este, Hugo Javier. A ti que te gusta tanto la historia. Veo que te gusta la historia. He visto ahí la gama de videos que tienes. Solamente he visto uno. Y además he visto que tienes un problema legal del que ya hablé al abrir el video. Finalmente todos somos racistas. Cuando uno conduce su automóvil y te encuentras con un billboard y aparece una mujer rubia, espectacular y uno dice es que ese es el modelo de mujer a lo que se tiene que aspirar. Es que ese es el modelo de belleza. Eso es lo que nos ha vendido la publicidad este Hugo Javier. Desde la década de los 60, desde la década de los 70, de los 80, de los 90. Eso es lo que te vende Netflix. Eso es lo que te vende Hollywood. Siempre ha sido así. Ni hablar de Bollywood. Bollywood vendría a ser Hollywood hindú. Y ahí es peor todavía. Hugo Javier es peor. Para ser un actor de reconocido prestigio en la India tienes que tener la piel clara. Si no, no vas a salir. No vas a emerger como un actor en un top de los que están arriba. Hay un racismo en la India que no te puedes imaginar. Y entonces es un problema del ser humano. Porque yo te hago una pregunta, Hugo Javier, tú que has desglosado has desglosado tan bien este problema del racismo en el Perú. Y ya quedó impresionante por esa capacidad punzante, filosófica que tienes de entrar al tema y de esgrimir tus argumentos a propósito de lo que observas. Pero vamos a reducirnos a un asentamiento humano o a un pueblo joven, como se le dice en el Perú. ¿Existe racismo en un pueblo joven? Hugo Javier, yo te pregunto a ti. ¿Existe racismo? Algo me dice que sí existe racismo. Que de una u otra manera existe el racismo en un pueblo joven. Entonces, acusar a una tercera persona de ser racista cuando yo mismo estoy juzgando y evaluando a una tercera persona por su forma de hablar, por sus rasgos físicos o cosas por el estilo. ¿No será que es un problema de la condición humana este Hugo Javier? Y no de determinadas personas en particular. Quiero comentarte esto. Cuando tuve que elegir al animation director de la película Caramelito que la subí hace muy poquito tiempo, hace 10, 12 días, una semana, un par de semanas, no me acuerdo, hace cuánto tiempo la subí, la tengo ahí en YouTube. Y uno de los tópicos más importantes de la película es el racismo en el Perú. ¿Ok? Entonces, tuve que elegir entre un productor costarricense, uno argentino, uno mexicano y uno peruano. Terminé eligiendo a un muchachito de Villa El Salvador, Eric, Eric Chagua, que curiosamente es un muchachito andino y además tiene apellido Inca. es un extraordinario muchacho, un súper, súper, súper profesional que terminó haciendo la película, además hizo todas las voces de la película, increíble, un talento enorme, pero claro, es un voiceover que se tiene que volver a hacer. Evidentemente, Eric no, había acentos que no los pudo sacar, le costó mucho el acento de Patricia, una chica San Isidrina, Miraflorina, corre a Tala Joviana, le costó mucho, Eric ha crecido toda su vida en Villa El Salvador, así que saca la cuenta, no es tan fácil, no es tan fácil, este, pero lo hizo, lo hizo, lo hizo y es un muchachito andino, este, y, y, ¿y quién podría decir? Yo soy, yo soy mejor que Eric, o Eric es mejor que yo, eso no existe, loco, eso no existe, yo puedo hablar porque yo he sido acusado de racista, y quizás lo sea, y quizás lo sea, como lo somos todos, pero llega un momento en que no puedes ser racista cuando, cuando te encuentras ante la voluntad de Dios, Dios no se puede haber equivocado, este Hugo Javier, Dios no se puede haber equivocado, cuando Dios creó a Paula, a Enrique, a Cinchi, a Atahualpa, a Mónica, a Josefina, Dios creó a esas personas como un propósito, y les dio una voluntad para que colaboren con la comunidad, Dios no se puede haber equivocado, Dios no se equivocó cuando creó los rasgos andinos, en México, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, yo parto de ahí, si alguna vez me he equivocado, si alguna vez, desde la vereda de enfrente, he cometido un error racista, nunca me ha gustado a mí decir nada de esas cosas de cholo, eso nunca ha sido lo mío, ojo, no, nunca ha sido lo mío, ni tampoco de manera coloquial, gracias a Dios no he vivido mucho tiempo en el Perú, de modo que no me ha tocado usar esa frasiología, ok, no me parece correcta en realidad, pero bueno, no ha sido mi fracción de lo que me tocó vivir en el Perú en todo caso, no estoy de acuerdo en esa forma de hablar, pero Dios no se puede haber equivocado este hubo, Javier, Dios no se puede haber equivocado, Dios no se puede haber equivocado en el principio, en el principio, ese que dijo, ese que dijo, ese que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, no se puede haber equivocado, no se puede haber equivocado, es imposible que se equivoque, es imposible que se equivoque, no se puede haber equivocado, somos nosotros los que nos equivocamos cuando hacemos comentarios racistas con respecto a una tercera persona, yo lo trato de evitar, a veces eso no comete errores, pero somos seres humanos, y hay que tener compasión, hay que tener piedad, hay que tener misericordia contra una persona que comete un error de ese tipo, yo no sé si decir que yo tengo el problema resuelto, quizás no lo tenga resuelto, entonces me reduzco a la Biblia este hubo, Javier, me reduzco a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios creó al hombre, y si Dios creó al hombre no se pudo haber equivocado, hubo, Javier, loco, no se equivocó, es imposible, Dios no se puede equivocar, Dios me puede equivocar, pero no Dios, loco, en el principio, en el principio, así comienza el Génesis, así comienza el Evangelio de Juan, en el principio, yo te felicito por el canal que tienes, yo te puedo hablar a ti de tú a tú, yo también soy un YouTuber, te puedo hablar de tú a tú, nosotros nos entendemos, sabemos qué lenguaje hablamos, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde apuntamos, eso es lo que nos define como YouTubers, nosotros sabemos de qué se trata todo este tema de la audiencia, pelea hasta el final este Hugo Javier, recuerda, recuerda, recuerda cuando comenzabas, recuerda cuando comenzabas, evita, 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 evita ese antecedente penal, olvídate de la guita, la guita viene, la guita va, eso es lo de menos, este señor te ha llevado a juicio no por dinero, no le interese el dinero, se caga en guita, no conozco a esa familia, no los conozco, se caga en guita, te ha llevado porque ha querido defender su reputación, la reputación de una persona es la que define finalmente a esa persona, ese es un tema complicado, podría pronunciar en otro momento, pero no ahora, peleala hasta el final Hugo Javier y te felicito por el canal que tienes, en buena hora pude ver tu video, ya me suscribí, peleala loco, yo soy Miguel desde South Beach, Florida, adiós, chau, chau, que estés bien loco, adiós, chau, chau.